¿Qué onda gente de Portereología? ¿Cómo están? Yo soy Rolfo Pichardini y bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué bienísimos Portereologos, familia YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a otro nuevo video. Antes de empezar me gustaría darte la bienvenida. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas en este preciso momento. Si eres portero estás en tu casa, bienvenido. Y si no me sigues en mis otras redes, hacemos contenido casi diario en TikTok. Ya vamos a llegar a los 100 mil. Espero que para cuando estén viendo este video ya lo estemos. Ahorita estamos como en 97 mil. También estamos en Instagram. En ambos estamos como arroba porterología. Entonces me pueden encontrar allá y van a ver contenido más, más seguido. Ahora sí, este video la verdad es que me causa risa porque creo que son situaciones en las que cualquier portero ha estado. Son cosas a las que todos los porteros nos han dicho eso y que realmente nos molesta mucho. Estas son 5 cosas que si no eres portero nunca le debes decir a un portero. Y que si eres portero probablemente te las hayan dicho y te hayan molestado mucho. Número 1. Que llegue un jugador y te diga ¡Wey! Es hasta yo la paraba. Creo que esta es una de las cosas que más, más molesta porque no sé por qué piensa la gente que no nos esforzamos al máximo en una jugada y que nos dejamos meter gol. No, güey. No eres portero. No entiendes nada. No entiendes el contexto en el que estoy parado yo. Entonces, si no eres portero y le dices eso a tu portero en un acto como de enojo, no se lo digas. Porque lo único que estás demostrando tú como jugador o como otra persona que te dice eso es que pues no confían en ti. Tú déjame hacer mi chamba y yo te voy a dejar hacer tu chamba a ti tranquilo. Cosa número 2. Güey, eres bien malo con los pies, cabrón. Muchos porteros son muy buenos con los pies y a otros les cuesta más. Inclusive no sé si les ha pasado porque esto me pasa a mi seguido. Que me cuesta más jugar con el pie dentro de la portería que en una reta o lo que sea. El tema está en la presión. No es lo mismo jugar en medio campo donde sabes que tienes 5 personas atrás que si la pierdes pues realmente la pueden recuperar los defensas del portero. Que cuando eres portero, que si sabes si te la quitan, es gol. Bueno, el 99.9% de las veces. A menos de que el delantero esté bien güey y la falle sin portero. Pero cuando te la quitan ya no hay nadie atrás. Entonces eso crea una presión mental muy muy grande. Yo creo que ese es el verdadero problema. No que los porteros sean malos con los pies. No es una excusa simplemente. Creo que como porteros sabemos que no es tan fácil jugar pues con el pie. Teniendo en cuenta todo lo que nos estamos jugando a la hora de perder el valor. Número 3. Güey, ¿cómo no paraste esa? No sé por qué la gente piensa que no hacemos el máximo por atajar cada balón. Yo creo que la posición del portero es una de las más nobles pero la que menos te retribuye. La que menos se agradece. Uno siempre va a hacer todo por atajar un balón. Si no llega por X o Y circunstancia no va a quitar que nos hayamos roto la madre por sacar la bola. Y este tipo de comentarios lo único que hace es reprocharnos como si no nos hubiéramos esforzado al máximo. No depende siempre de nosotros quién entra la pelota y nosotros siempre nos vamos a esforzar al máximo porque la pelota no entra a la portería. Porque es nuestro deber. Es nuestro deber como porteros esforzarnos al máximo. Pero no es nuestro deber tapar todas porque no se puede. Pero los errores los tenemos todos. Y cuenta que siempre nos vamos a esforzar al máximo por nuestro equipo. Número 4. Esta es una de las que más me molesta y suelen decirle a los entrenadores antes de un partido importante que está peor. Espero que no te comas ningún gol. Si lo que quieres es que no me coma ningún gol, lo que me acabas de decir me ha puesto en un estado mental de alerta de decir no me va a comer ningún gol. Y es lo mismo que platicamos la semana pasada. Pues no voy a querer jugar bien. Me voy a encerrar a no querer comerme. Pero si eres entrenador nunca le digas a tu portero eso. Porque nosotros nunca en la vida vamos a entrar a un partido diciendo wey la voy a cagar. O wey la quiero cagar en este partido. O sea, no, no conozco a ni uno y si sí pues seguro le pago al otro equipo algo que neta quiera comerse un gol. Los porteros siempre queremos ser los mejores, siempre queremos atajar todo, siempre queremos salir con portería en cero. Eso es evidente. O sea, y que te digan eso solo te mete más y más y más presión. No quiero que te comas ningún gol. Si de wey pues yo tampoco quiero comerme ningún gol, cabrón. O sea, a fin de cuentas los errores son humanos. Y no los podemos controlar. Como número 5, este TikTok se hizo muy famoso. Esta citación la hice en un TikTok. Se hizo viral, creo que tiene como 3 millones de views. La mitad de los comentarios eran porteros diciendo, sí wey tienes toda la razón. Y la otra mitad eran otros jugadores mentándome la madre. Y creo que es de las citaciones más habituales en el portero. Que es, estás en una jugada cualquiera, normal. Puede ser un pase filtrado largo, o un centro, o un tiro esquina. No falta el jugador que te grita, portero. Y tú sabes que no era tuya. Pero como ya te gritaron que era tuya, ya todo el mundo piensa que era tuya. Pero entonces se confunde todo el mundo. Y probablemente esa jugada no termine bien. Y te terminen echando la culpa solo porque un defensa no hizo bien su trabajo. O a un delantero se le hizo fácil gritar, portero. Porque ve la jugada un poco más global de lo normal. Ojo, hay situaciones en las que sí aplica, donde de verdad es el portero. Y aún así molesta mucho que lo hagan. Pero hay situaciones en las que no. En las que sin saber un jugador cualquiera que grita portero como asegurarse de echarle la culpa a alguien más. Al portero, que es lo más sencillo. Pero que molesta demasiado. No siempre tienen la razón porque no se encuentran en el mejor contexto para tomar esa decisión. Para decirle al portero es tuya. Porque como portero tenemos un panorama distinto a cualquier otro jugador. Vemos todo. Del ángulo más conveniente. Y si a veces vemos que no vamos a llegar pero alguien le grita, grita portero. Todos los demás defensas van a hacer esto. Y se van a agachar y no van a ir por la pelota. Y tú como portero sabías que no llegabas. Puede que rematen y sea gol y te echan la culpa. Creo que esa es de las que más duele y las que más molesta. Si te ha pasado déjame en los comentarios cuándo fue la última vez que te pasó. Y si sí te molestó tanto como me molesta a mí. Por favor déjame en los comentarios si te gustó este video. La verdad me pasé un rato divertido haciéndolo. Aunque ya me calenté un poco con cosas que ya me está diciendo a mí mismo. Ahora si te interesa comprar guantes nuevos. Te tengo que decir que Nacho Soccer México. Hacemos envíos a todo el mundo. A toda Sudamérica. A toda Centroamérica. A toda Europa. A todos Estados Unidos. Y tenemos ahorita como es el buen fin. Promociones día con día. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá abajo. La neta es que hay unas promociones increíbles. Familia gracias por su apoyo en absolutamente todo. Espero que la pasen increíble. Yo soy Rodolfo Pichardini. Y me gustaría saber más de ustedes. Déjenme en los comentarios qué cosas les gustaría ver en el canal más. Qué cosas menos. Qué cosas sí. Qué cosas no. Y bueno. Yo soy Rodolfo. Suscríbete. Sígueme en mis otras redes. En TikTok y en Insta. Y nos vemos la siguiente semana. Como todas las semanas.